Señoras y señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, casi me caigo de miedo. Un informe especial acerca del miedo, concepto y objeto. ¿Qué es el miedo? Bueno, no lo sabemos. Pero, mire qué interesante, este informe dice, ¿cómo afecta el miedo al cuerpo? Un médico, por ejemplo, lo observa y puede decirle si usted tiene miedo. O usted puede observarse, cuando uno no sabe si tiene miedo, pero uno sabe, dice, tengo miedo, ¿por qué se da cuenta? Por esto, mire, el corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. ¡Uy, qué miedo! Esto me da más miedo todavía. Aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la actividad cerebral, la coagulación sanguínea. Todo aumenta. Todo aumenta, no sé dónde vamos a ir a parar. La luz. Se detiene el sistema inmunitario. Se dilatan las pupilas, se dilatan. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores. Para salir rajando, señor. Sí, claro, para preparar. La naturaleza es sabia, evidente. Ahora, usted dijo lo de dilatar las pupilas. Usted es como miedoso. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, cómo le va? Vení a verlo porque tengo miedo, doctor. Bueno, ¿usted la siente dilatarse a la pupila? No. Yo me miro al espejo y ahí sí me las veo más grandes. Cuando las... Y es por el miedo. Cuando las tiene dilatadas y se las mira... Sí, doctor. ...en el espejo. Sí. ¿Ve más que cuando no las tiene dilatadas y también se las mira en el espejo? No entiendo, pero sí, doctor. ¿Y usted qué le tiene miedo, Barton? A casi todo. Sí. Vivo en un estado de miedo, no sé miedo a qué. Pero es un miedo general o particular. Es un miedo general. Y no se particulariza, digamos, en situaciones. De pronto, si sabe que le tengo miedo, a los perros sueltos. Y bueno, pero cualquiera le tiene miedo a los perros sueltos. En un descampado. Dice, bueno, ¿tiene que cruzar? No. A mí, ¿sabe qué me da miedo? Las palabras esdrújulas. Y hasta dijo esdrújulas. Sí. A mí una persona me dice una palabra, ¿sí? Y ya le... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Usted tuvo algún trauma. Sí, señor, ¿por qué? ¿Cómo me pregunta por qué? Estoy hablando con alguien, todo fenómeno. Sí. Por ahí me dice fenómeno. Y eso empieza la sudoración, los temblores. Los temblores también. El temblor es clásico del miedo. El miedo me da temblores. La palabra esdrújula me da miedo. Después, a los pasos múltiplos de tres. Pero, señor, ¿qué miedo sofisticado? Miedo que son caminar, y el paso múltiplo de tres me lo salteo. ¿Da un saltito? Doy como un saltito y paso. Del paso número dos al cuatro. Del paso mil quinientos dieciocho, ese me lo salteo. Claro. Paso del mil quinientos diecisiete al mil quinientos diecinueve. Pero, señor, así no se puede vivir. A veces me tengo que poner a calcular cuando voy lejos. Un día fui... Me acuerdo cuando fui a la peregrinación de Luján. ¡Oh, señor! Perdí la cuenta en General Rodríguez y me quedé parado. No sabía si lo tenía que dar o no. Bueno, bastante había avanzado. Bueno, me vinieron a buscar en auto. Pero eso es un trastorno obsesivo compulsivo, le diría Rodríguez. No, señor, le miedo, miedo. A la empanada le tengo miedo. Ah, sí. ¿A la empanada en general o a una empanada? ¿Qué? ¿A una empanada sola? No, señor. No, nada. Una vez que ya se la comió otro, desaparece su problema. No, no. No, a todas las empanadas. Yo, sirven empanadas una vuelta. Bueno, fui a visitar por primera vez a mi novia y vio cómo es eso, ¿no? ¿A su novia? No, cómo es esa situación. Sí. Te sirven empanadas. Es así siempre. Es así siempre. El clásico, la clásica situación de una novela, el tipo, una película, por ejemplo. El tipo va a visitar a la familia y a su novia por primera vez y todos en la platea decimos, seguro que ahora le sirven empanadas. Pero no, señor, ¿de dónde sacó eso? No es así. No es así. Bueno, a mí me sirvieron empanadas. Está bien, a usted. No sé. A usted. ¿Qué? Estaban locos entonces. No, no digo que estaban locos. ¿Qué quería que yo le dijera? ¿Por qué me sirven empanadas? ¿En qué cabeza cabe que un novio viene a visitar a su novia y le sirvan empanadas? Se ve que nunca fueron al cine. No, pero... Pero no les dije eso. ¿Por qué le iba a decir eso? Podría haberle dicho que hay centenares de películas de tipos que van a visitar a las familias de sus novias por vez primera y no le sirven empanadas de modo alguno. Y claro, por supuesto. Hay toda una tradición cinematográfica a ese respecto. Bueno, no se lo dije. Pero sale la vieja con una fuente de empanadas. Sudoración. Temblores. Retroalimentación del temor y pérdida del control sobre la conducta. Falta de armonía en los riñones. Bueno. Hay forma de disimular el miedo también. Pero yo también le tengo miedo al disimulo. Y estaba en una situación muy difícil. Muy difícil. Sí, para un primer encuentro. Y para peor estaba presente el anterior novio. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Están siempre ahí con el pretexto de que viven enfrente. No, señor. Sí, sí. Desconfíe porque nunca son los ex novios. Siguen siendo en secreto, y aunque para ellos solos, los novios de su novio. Si te miran y te hacen así. Y el tipo enseguida captó cuál era la situación. Y claro, dejó. Habrá pensado, este clavao que le tiene miedo a las empanadas. Y entonces, me obligó a aceptar una empanada. Y yo le dije, no, señora. Le digo, recién tiré. Hacete, hacete una. Y yo le dije, tipo. Están muy ricas, ¿eh? Y agarró el una. Qué provocador. Y me hacía así. ¿Eh? Me hacía así. Chúmbale con la empanada. Como que me chumbaba con la empanada. Yo retrocedía. Y me hablé. Tuve que aceptar una. La agarraba. ¿Sabes cómo me temblaba la mano? Claro. Como si me hubiera una culebra en la mano. Y al final, no pude con la situación. Estaban así. Empezaron a hablar. Y yo, sí, porque mi mamá las prepara, la empanada. Como que, qué sé yo qué, con esto, con lo otro. Yo la tené. Solté la empanada y salí corriendo. Pero, señor. Salí corriendo que hasta la estación salí corriendo. Y nadie se pudo explicar lo que sucedió, salvo el exnovio que sabía. No sé. ¿Cómo quiere que lo sepa? No volví más. No volvió nunca. No, no volví, no. Volví, mejor dicho. Llegué hasta la estación y después despacito fui volviendo a ver qué pasaba. Quiere creer, nadie salió a la puerta. No salieron a ver a dónde salían. Y miré medio por la ventana. Y comían empanada y se reían. Y... Y el novio, esto, esto me pareció a mí. El novio medio que, el exnovio. El ex. Porque el novio era yo. Sí, claro, me había olvidado. Estuve a punto de entrar, ¿eh? Si no fuera porque me daban miedo las empanadas, armaba un escándalo. Y con la mano en el hombro el tipo. ¿Te parece? ¿Viste a esos tipos que le ponen la mano en el hombro a la mujer aprovechando cualquier situación? Sí, van arrimando. Sí, van arrimando. No estoy de acuerdo con eso. Sobre el texto de un respaldo de asiento. No, ¿vos soy el novio o no soy el novio? No soy uno que te pone la mano en el hombro a ver... A ver si se cae el techo encima. Bueno, pero el tipo no le tenía miedo a las empanadas. Pero igual todos tenemos miedo a algo, ¿eh? Ah, sí. Atención, usted puede descubrir... Yo a las palabras esdrújula. Sí, ya me lo dijo. No diga más esdrújula que también es esdrújula. Diga que no lo sabía porque si no... Pero usted tiene que descubrir a qué le tiene miedo, por ejemplo, el ex novio, y lo expone a ese miedo. Le tiene, por ejemplo, miedo a un helado, a un sabor. ¿Cómo le va a tener miedo a un helado? Eso es absurdo. Pero señor, usted le tiene miedo a la empanada. Ah, bueno. Pero a todos le digo... Sí, yo voy a hacer una pregunta, doctor. Díeme. Por ejemplo, cuando un niño tiene miedo a algo, ponele la oscuridad. Clásico. Bueno, ¿qué conviene? Evitarle la experiencia de la oscuridad y tenerlo siempre en lugares iluminados, o por el contrario, encerrarlo en una pieza en la más absoluta tiniebla y tenerlo ahí hasta que se le pase el miedo. No, no. ¡Ja, ja! ¡No, señor! Ni lo uno ni lo otro. ¿Y qué hacer? Disimular, entonces. Cuando viene alguien y menciona la palabra oscuridad, engañar al niño y decir que estamos hablando de otra cosa. No, de dársela... Sí. No, no. ¡Ah! Dársela en pequeñas dosis de oscuridad. Usted, por ejemplo, dice... ¿Ves este cuarto iluminado? Sí. Bueno. Mirá, por ejemplo, esa escoba. ¡Ay! Es una escoba. Pero también le tengo miedo a la escoba, papá. No hay ni empanada ni esdrújula. Es una escoba. Le contaron un chiste de cómo había que hacer para pasarla por el ojo de una cerradura. Es más fácil que un rico entre al cielo que no pasar una escoba por el ojo de una cerradura. Eso es otra cosa, nene. O algo así. Bueno, pero... Le dice... ¿Ves esa escoba? Bueno, ahora apago la luz... ¡Toc! Y la escoba parece un monstruo. Es una aparición. Prende la luz otra vez... ¿Viste qué era la escoba? Apaga la luz... Es un monstruo. Prende la luz... Es una escoba... Apaga la luz... Pará, papá, que no sé ahora. ¡Para! ¿Se te pasó? La vieja historia que contamos aquí, ¿no? De aquel que veía en el fondo de su casa una espantosa sábana colgando de dos broches. Y finalmente se acercó y comprobó que solamente se trataba de un fantasma. Por eso al miedo hay que mirarlo a los ojos, señor. Yo no conozco el significado de la palabra miedo, caballero. Búsquela en el diccionario. Sí. No por guapo, sino por indocto. Ir al cine... A mucha gente le da mucho miedo. ¿Sabes qué? Y mire, acabo de tener una idea. Una forma de aprovechar el miedo para seducir. Para seducir muchachas miedosas. Ah. Usted la lleva al cine para ver, por ejemplo, el regreso de Drácula. O Drácula, directamente. Drácula. ¿Habrá que habrá ido? ¿Ya que hablamos de estrenos? No. Va a haber Drácula. Pero no Drácula. La película. Sí. La película de Drácula es febrero, se sienta. Y en eso aparece Drácula. Y la mina se asusta. Usted no, porque es un hombre... Tiene que ser un hombre corajudo, ¿eh? Sí. Pues si se asusta usted, no, no vamos a ningún lado. Cuidado que... La mina se asusta y usted aprovecha, la abraza, inmediatamente después, le saca el vestido... No, no sucede eso así, señor. Y comienza un acercamiento liso y llano. No funciona así. Quizás ella le dice, ay, me da miedo Drácula. Puede ser. Puede ser, sí. A mí me da miedo que Drácula es esdrújula, le dice usted. O si no... ¿Qué le parece la montaña rusa, para asustar? Eso me da miedo. Pero no, usted, a la mina. Ah, pero a mí me da miedo también. Yo veo una mina en la montaña rusa y cuando, en el momento en que está cayendo, usted la abraza, la besa y le confiesa su amor. Pero si no se escucha nada ahí arriba, ¿qué le va a confesar? Se lo confiesa a los gritos. Están todos gritando. ¡Ah! ¡Ay, te amo! No le gritás. Y me parece que no, que tampoco. No, no funciona eso. No, no, tampoco. A mí me da mucho miedo esto. El miedo escénico. No es el mejor momento para hablar de esto. Sí, sí. El miedo escénico. Mire, voy a hacer una experiencia. Usted no se asuste, pero yo voy a hacer una experiencia. Acá, en el Uruguay, había dos payadores que yo conocí. Uno era José Curbelo. Otro era Carlos Molina. Y hay otros, muchos, que conocemos todos. Y yo admiraba mucho el arte de estos tipos, el arte de la payada, el arte repentino. Y me daba miedo solo verlos. Entonces, verlos me daba miedo. Porque tenía miedo de que en algún punto se quedaran atascados en la décima. Que es dificilísimo. Me enseñaron ellos que había algunos payadores que en realidad eran bastante fraudulentos. Que hacían trampa. Y me explicaron la trampa. Pero la trampa es tan difícil. Es tan difícil. Como hacerlo de verdad. Es muy difícil. Y alguna vez me tentaron ellos, especialmente Curbelo, a probar alguna cosa. Y el miedo que da eso. Es tremendo. Es tremendo. Y yo he resuelto hacer ahora, pero se lo digo en serio. Usted sabe. La experiencia de hacer una décima. Pero la haré con fraude. ¿Cuál es el fraude? Después se los cuento. Jesús. Aquí me pongo a cantar, consumido por el miedo. Consumido por el miedo. Por si acaso yo no puedo la décima completar y le voy a confesar. Le digo sinceramente que al ver a toda esta gente el miedo me causa un nudo. Vaya pues este saludo para el público presente. A mí me decían que hay que preparar el final. ¿Y cuándo preparar el final? ¿Y cuándo empezamos a hablar ahora? Está preparando el final. Entonces vos me tenés que decir que cante una décima de milonga. Y a ver si canta una décima de milonga. Vamos, una décima de milonga para la gente de Montevideo. Que vino a Montevideo. A ver. Con mi humilde repertorio y mi canto desigual Y mi canto desigual Llego al público oriental En este gran auditorio Ya sin rolón Ya sin doreo Más traigo Pa' mí florego A Bardo Y según veo A Moreira Y los bonita La juventud argentina Que canta en Montevideo La juventud argentina Muy bueno, maestro. Bueno, eso produce terror. Pero el miedo lo empuja también. El miedo empuja. Con una pulsión. Yo le conté alguna vez que yo trataba de hacerlo en mi casa Y no me salía Y no me salía ¿Por qué? Porque no tenía miedo. ¿Qué me importaba? Si estaba solo ¿Quién se iba a dar cuenta? A uno lo que le importa es que el otro se dé cuenta de que uno es un miserable Ser miserable solo no te da miedo ni culpa No tiene sentido Y en general es perjudicial para usted mismo Bien, ¿a usted le gustan las películas de miedo? Me gustan Sobre todo No todas Dios que hay géneros dentro de las películas así de terror Claro ¿Qué prefiere usted? Drácula a mí no me gusta tanto como miedo Ya lo conocemos mucho a Drácula El otro día hablábamos de los zombies Sí Tampoco me gustan mucho porque corren despacio Entonces No te da miedo porque si qué te va a alcanzar ¿Qué te va a alcanzar? ¿De tipo que se van a apoderar de la Tierra ¿Eso le da miedo? No No, no En general un miedo más psicológico ¿Y qué otro miedo hay? ¿A qué miedo le tiene miedo? Sombras Sombras que de pronto se van Está loco ¿Cómo le va a tener miedo a una sombra? ¿Va a ver una película de sombras? ¿Y son sombras chinescas? No son todas sombras No, señor A mí las películas que me dan miedo es este de muertos que resucitan ¿Y son los zombies? No pero esto de a uno resucitan de a uno No es una película navideña lo que está señalando No entonces es un zombie un muerto que resucita Claro un zombie porque el zombie lo que tiene es que no tiene un aspecto del todo monstruoso sino que es la persona que fue medio podrida Claro Incluso una frase que delata al zombie es ya me tienen podrido No, 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 no el zombie sale pero conserva las propiedades Sí, no, no me gustan las de zombie me parece que no me están dando miedo ninguna Es que es difícil ahora Es difícil hay que hacer películas hay que decirle a Campanella que haga una película así de miedo No, pero a mí ¿sabes qué? me dan miedo algunas escenas de las películas escenas clásicas del terror Está Ay, mire, mire, mire Tiene la piel de gallina No, no, no acá ¿Qué es eso? Los pelos erizados Los pelos de punta tengo Está, por ejemplo ella sola en una casa en la penumbra que le es desconocida Ve que tras sus espaldas hay una figura humana que ella aún no percibe El Espectador ya sabe Sí Radio El Espectador No, señor CX-14 El Espectador Ya sabe No podemos poner publicidad en medio de una película de terror Ya se lo dije a la gente de la Radio El Espectador Sí, sí Se pierde Usted tiene que tiene la el miedo No, no El Espectador que mira Tiene la razón Esa ansiedad Sí, discúlpeme Es como el niño que ve un espectáculo y dice y el payaso pregunta ¿Ustedes lo vieron al monstruo? Ya sé cómo es Tienes que asustar y que primero sea mentira ¿Entendés? Sí Primero la mina siente un ruido ahí qué sé yo una tormenta va a ver va a ver y era una ventana que estaba suelta Un gatito tierno hermoso que apareció Un gatito un gatito Así después oye una risa no era una risa era una hiena que era una hiena que pasaba por ahí Da más miedo el viento la lluvia siempre había una explicación No ponga mucho de eso pero ya la tipa se va cebando y dice al final son trajiladas y se queda más relajada y por ahí siente ahora te voy a matar y dice seguro que es una ventana y ahí es donde aparece el asesino y ahí hay cosas que me dan mucha bronca ¿Por qué? mucha bronca el tiempo que pierden en rajar de un lugar y bueno sí porque para tensar la cuerda de la acción se va al máximo la tipa está cuidando un niño en una casa que queda allá donde Judas perdió el poncho y ya le pasó de todo se cortó el teléfono se cortó la luz le llegaron un mensaje amenazante vio una mancha de sangre en la cocina no sé salió entró un murciélago vaya así llame la cana no anda el teléfono bueno tómese nada corra no está ahí mirando qué sé yo no puede decidir no puede decidir todavía hay que rajar enseguida ¿Usted cuánto tarda en rajar? pero esto es el cine es la fantasía claro bueno pero además ella decide rajar sí y de pronto tropieza tiene tacos altos tropieza no está cerrada la puerta no la puede abrir no puede abrir la puerta no puede ¿cómo no puede abrir la puerta? porque se cerró con el viento quedó no señor porque hay un asesino que ya le le preparó la escena para mí hay que ser más directo hay que hacer películas anticlima terrorífico empieza la película terror en la casa deshabitada pero entra la mena empieza la película entra la mena se oye un ruido brum el asesino no espere entre el asesino hay gente que ni llegó al cine todavía por eso la mena lo ve sale rajando termina la película pero es un cortometraje eso sentido común señor no está es la pareja de recién casados que tienen un hijo muy pequeño lo tuvieron antes de casarse bueno ella la vi y que han adquirido una vieja casa que le está muy entusiasmado le dice te va a encantar te va a gustar y ella está temerosa entran empiezan a tener inconvenientes y entonces ahí la historia se va nutriendo de pequeños terrores pero no pero eso tiene que durar mucho tiempo la película no, no lo que no fue seguida yo seguía ansioso entra a casa mojada uy camión vámonos se suben al auto y se van esto es destruyendo la industria de Hollywood y todas las películas sí cinco adolescentes van en carpa a un bosque desaparece uno los otros cuatro se rajan que se van a quedar buscando al que que desapareció no señor pero está está arruinando años y años de sí bueno pero para que la gente aprenda a conducirse señor una película que estamos preparando es esta dos actores de la radio se presentan en un enorme auditorio hay algunos indicios de que algo raro está pasando la gente aplaude ellos dicen cosas que no tienen gracia pero la gente aplaude se miran como diciendo nunca hemos tenido éxito hay muchas personas como 1800 se miran nunca vino tanta gente no hay carameleros eso debió bastardes para salir corriendo pero no se quedan se quedan se quedan hasta que en un momento el aspecto de la gente cambia ay 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 y se revela su verdadera condición de zombie zombie a ver gritos de zombies que zombie trucho están muy vivos son vivos estos zombies son los que más miedo me dan no porque el zombie el zombie habla con dificultad lento con dificultad menos mal que nos dicen palabras 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 pedro 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 julas pausa aplausos OFFICIALS d